No fiques que ya no sé todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos Es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Tampoco piensas que soy como aquel que voló tu inocencia Sé que se te lastimó, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti Amor, ves que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeto al Ignacio para ti Niña de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!